Vale, si eso es todo, quiero saber cómo puedo conectarme a Internet. ¡Ah! ¿Por qué no me lo habías dicho? Ya llamo yo a la de informática. ¡Más para Gordón! ¡Más! ¡Uh! ¡Menudas zancadas pega esta chica para no ser una supe! ¡Uh! Ni en broma. ¿Qué es eso? Es uno de mis béate, o sea, un... los bárbaro artilugios técnicos. ¿Tiene algún añadido? Transportador de emergencia, taser antiarchienemigos... ¡Oh! Mi móvil tenía apps. ¡Ah! ¡Migualas! A la gente le dan mal rollo los murciélagos, pero son la bomba. Aprovechan al máximo lo que tienen. No tienen visión nocturna, pero tienen que cazar de noche. Así que usan los talentos que tienen y... ¡Zas! ¡Toma ecolocación! ¡Hala, bárbara! ¿Qué bárbara? Soy Batgirl. ¡Oh, qué carraspera! Soy Batgirl. ¡Hala, qué gatito tan grande! ¡Allá voy! ¡Dardo tranquilizante! Buenas noches, gatito guapo. ¡Bien hacia aquí! ¡Orakel, tráeme el Batjet! ¡Rápido! ¿Ahora mismo, Batgirl? ¡Por aquí, Ocho Bits! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Qué bien! ¡Te has despertado! Espero que hayas estado calentita en mi capullo. No querría que mi nueva compañera se resfriara. ¿Nueva compañera? Nuestro equipo se llamará Criaturas de la Noche. Porque somos una polilla y un murciélago. Tenemos chaquetas a juego. Usas la M, ¿verdad? ¡Papá! ¡Llama a la unidad de delitos especiales! ¡Tengo un regalo para vosotros! ¡Cuidado, Bárbara! ¡Podría darte un tirón en el brazo! ¡Papá! ¡Digo que has hecho una labor policial excelente! Y por último, a recomendación de Wonder Woman y con el apoyo del profesorado, hemos aceptado a una nueva super en el Instituto de Superhéroes. ¡Patiel! 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 ¡Lo has hecho genial! ¡Patiel! 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 ¡Buté! Contra a la capa Y por atrás Solo has que soñar Con tu capa Abondrá Y al mundo sobrar Contra a la capa Las veces Super Jerobites Las super heroínas